En los últimos años, la inseguridad ha sido una constante en el municipio de Emiliano Zapata, por lo cual tenemos que realizar acciones específicas, como lo es la capacitación constante de los elementos de seguridad pública y la mejora de equipamiento. Realizaremos constantemente las evaluaciones de control de confianza, sobre todo para garantizar el profesionalismo de cada uno de los elementos de seguridad pública. Vamos a instalar módulos de vigilancia que cuenten con sus respectivos elementos y una unidad de patrullaje. El uso de la tecnología hoy en día es una herramienta útil para la seguridad pública. Para ello vamos a implementar una red de vigilancia a través de una aplicación móvil, que nos permita alertar a la policía en el momento.